¿Cómo se llevarán entonces a cabo las relaciones en el metaverso y cómo sucederán estas relaciones? Hay algo muy importante y fue la propuesta efectivamente de nuestra conferencia y es que el entre es el espacio que se da entre dos personas y no entre un espacio concreto precisamente porque el metaverso no es una herramienta contingente de humanidad es decir, el metaverso no nos humanizará por sí solo sino nuestras disposiciones que surgen en el mundo real y que van a afectar efectivamente esa relación en el metaverso de ahí que depende solamente de nosotros si podemos hacer del metaverso un espacio para humanizarnos en el encuentro con la diferencia, quizás por poder expandir el cuerpo podamos expandir también nuestra imaginación moral o por el contrario el metaverso será una herramienta más para poder exacerbar esa locura individualista y también consumista que nos está llevando por un mal camino entonces efectivamente la invitación es no volver la mirada hacia el exterior, hacia la función y el uso del metaverso sino volver la mirada hacia nosotros mismos ¿Qué disposiciones tenemos para vincularnos a los otros?